El COVID-19 no se ha ido y está más cerca que nunca. Es vital identificar si está en algún grupo de riesgo y saber cómo actuar de inmediato. Asintomáticos. Una de cada tres personas a nuestro alrededor no tiene signos ni síntomas de esta enfermedad. Nosotros mismos podríamos ser portadores sin saberlo. Por eso, se deben mantener las medidas de autocuidado de manera permanente. Caso probable o sospechoso. Se presenta uno o más síntomas, así sean leves, asociados a infección respiratoria. También es un caso sospechoso cuando el trabajador tiene orden o práctica de prueba en nariz o alguna de las personas con quienes comparte vivienda. Si estuvo en contacto o convive con un caso positivo para COVID-19. Sintomáticos. Presentan uno o más síntomas de enfermedad respiratoria, malestar o fiebre. Esta persona debe guardar aislamiento y notificar inmediatamente cuáles son los signos de alarma que presenta, así sean leves. Si se encuentra en los grupos 2 y 3, notifique inmediatamente a su EPS, jefe inmediato y a la entidad mediante el correo electrónico reportescovid19.gov.co, sin importar su modalidad de trabajo. La aparición de uno o más síntomas obliga al confinamiento y aislamiento inmediato hasta recibir orientación calificada. No espere a que los síntomas empeoren. Consulte a tiempo. No espere hasta tener el resultado de la prueba. Aíslese de inmediato. Si yo me cuido, cuido a todos. Gerencia COVID-19, Procuraduría General de la Nación.